Con Argentina auspicio de Cooperativa Rural de Electrificación, CRE, su cooperativa. Corpagro, soluciones de negocios agrícolas, toda para granjas agrícolas y cocinas. Construir servicios integrales especialistas en vidrios y carpintería de la humilde. Supermercado Fidal, barato de verdad. Y Fundación Cota Presentamos Un Minuto de la Historia Groseña. Estos amigos, sean ustedes bienvenidos a un programa más de Un Minuto de la Historia Groseña. El día de ayer empezamos la primera parte de un personaje interesantísimo que vivió en Santa Cruz hace ya muchos años atrás. Hablamos de Don Justo Bazán, un personaje en Santa Cruz que vale la pena que usted lo conozca. Sobre todo las nuevas generaciones, personajes que marcaron época en distintas materias, en distintas áreas de nuestro terruino. Hoy vamos a ver la segunda parte de Don Justo Bazán. Don Justo Bazán, un paranoico inmortal. Su vida más que sueño fueron en sueños no vividos. Fue aquella sucesión de imágenes borrosas que al menor esfuerzo si lo tuvo pasaron como una procesión con la diosa imaginaria de su desvaneo. Su mirada ausente fue tal vez un linternazo perdido en los horizontes, cargado de ocaso y sombras movedizas que se pierden entre la penumbra y las últimas llamaradas de la tarde. Y no obstante, que siempre vendió los infalibles Bayer o los periódicos, reflejo de su tiempo. Jamás le interesaron las fechas y mucho menos el año de sus vendimias. El tiempo no contó en su existencia ni en sus gratitudes. Él siempre vivió el momento, dejando que las horas se deslicen por las trajinadas calles de su pueblo. La conocida calle de la Recova fue la Alameda y su Atalaya. Llegada la hora en que su estómago le pedía saciar su hambre o apetito, Don Justo, levantándose de su ventana y revisando su bolsillo, dirigía su paso a una de las fondas del mercado central, donde sus conocidas y trateras, sin más preámbulo, le ceñían el pedido de su habitual cliente de todos los días. Era la soledad de un hombre entre el tumulto y lo desconocido. Los que fueron muchachos de su tiempo no advirtieron los desvadíos del pequeño justo Román Bazán, pues la niñez es una hermosa locura que se mezcla en el bullicio de las rondas y los juegos infantiles. Quizás en la escuela y el colegio fue dejando el invisible trillazón de los que serían los días venideros, brillante alumno de leyes y posiblemente de los alumnos admiradores del Tácido y Polivio, declamador silencioso de versos de Claudio, Ostealas y Gutiérrez Najera. En fin, estoy seguro que fue un búcaro donde lucieron las flores estremecidas de Gustavo Adolfo Béquer, el pálido poeta sevillano, cuando decían Volverán del amor en tus odios las palabras ardientes a sonar, pero tu corazón de su profundo sueño tal vez no despertará, pero mudo, absorto y de rodilla, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, así nadie te querrá. Luego el tiempo de la forja avivada de dolamas y cansancio, ha de hacer un alto, junto a la envejecida figura del loco, don Justo Bazán Simones, el hombre de la adiposa figura y cordial retraseada entre sus pocos amigos que aún le quedaban, había vivido sus alineados días mirándolo todo, pero viendo sólo lo que le causaba un estímulo en sus antaños recuerdos mozo. Había llegado la hora crepuscular de su existencia, sólo como siempre anduvo, dirigió sus pasos al gran cacerón del barrio del Muchirí, y por una de esas puertas anchas penetró hasta la cama de los que buscan el último misterere de sus días. Y allí, en el centenario Hospital San Juan de Dios, fue a buscar a su amigo de los días que habían marchado, a don Guillermo Molina Barberí, para entregar los residuos de esa triste y solitaria existencia. En el amplio salón de la Sala 9, entre los parias de la fortuna, allí fue acogido para mitigar el cansancio de su vida inmotivada. Todos los días recibió la visita de su médico y amigo, y la cariñosa mirada de una religiosa, como fue la madrecita italiana Doña Rita Fontana, protectora de todos y olvidada de muchos. Y en una hora de cualquier día, Justo Bazán Simone había pasado al descanso eterno. Tres dobles y un refique, salido de la viera a Torre Catedalicia, despidieron al más cuerdo de los alineados de este pueblo, donde músicos, poetas y locos, casi todos tenemos un poco.